Este fin de semana se llevó a cabo la primera gran batalla del programa La Voz de Oluta, celebrado en la explanada del Parque Venustiano Carranza, donde 45 participantes se presentaron en el primer duelo de voces. En busca de su permanencia en esta competencia musical, culminará el sábado 21 de marzo. Los participantes cantaron en duetos, excepto un grupo donde uno de los competidores no se presentó por causas desconocidas, enfrentándose a 45 intérpretes ante la asistencia de un público abarrotador proveniente de diferentes municipios. Iniciando con un opening preparado por el coach Bochín Sagrero y la cantante Yuyu. Durante las competencias musicales, 23 participantes fueron eliminados, de los cuales 7 lograron ser rescatados por los equipos contrarios, sumando un total de 30 participantes quienes pasan a la ronda denominada Los Knockouts, que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo, quedando integrados los equipos de la siguiente manera. Yuyu con 8 participantes, Bochín 8, Johnny 7 y el grupo Baeza con 7 competidores. Cabe destacar que durante esta semana, dos de los eliminados podrán regresar, dependiendo las votaciones obtenidas de la ciudadanía a través de la cuenta de Facebook La Voz de Oluta, quienes podrán ser integrados al equipo Baeza y equipo Johnny, para que en conjunto sumen un total de 32 competidores en los knockouts.